Hola y muy buenas mis pequeños y no tan pequeños frikicillos y bienvenidos una vez más a La Habitación Friki de Tony en un vídeo crítica pues de una de las últimas películas que he visto en el cine. Se trata de Evil Dead Rising, o Riz, es Riz, ¿no? Evil Dead Riz. Y hoy pues os voy a dejar eso, mi opinión que me ha parecido a la película, he dejado un tiempo prudencial para comentarla totalmente sin spoiler, enseñando imágenes y comentando pues poco a poco, parte a parte, que me ha parecido la película, desguazándola un poquito y comentándola con vosotros. Me encantaría que al final del vídeo me dejarais vuestra opinión, pero eso os lo recordaré después, como también os voy a recordar ahora, si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros para poder ver más vídeos de toda la cosita friki que nos gusta, ¿no? De series, de películas, de videojuegos, de juegos de mesa, de todo lo friki, ¿vale? Así que os pediría eso, que os suscribierais al canal y también podéis seguirme en las redes sociales como La Habitación Friki de Tony. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la crítica de la última película de la saga Evil Dead. Fui a ver esta película sin saber prácticamente nada, ni B-Trailer, ni sabía nada de la sinopsis. Quería que mi opinión final no se viera demasiado afectada y disfrutarla como se merecía. Empecemos con la primera pregunta que te haces. ¿Es algún tipo de continuación o es un remake? Pues según su nombre sería como un comienzo, un inicio. Pero un comienzo que cuenta con algo podría ser. Dejándonos de conjeturas, vamos con lo que me ha parecido a mí la película. Pues no pierde el tiempo y desde el minuto uno va por la sangre. Nos da un guiño con una cabaña en el bosque y las míticas tomas de espíritu recorriendo los parajes hasta llegar al objetivo. Y la verdad es que esas cosas se agradecen un montón como fan. Si soy sincero me hubiera gustado ver más de esto. Pero siendo optimista y teniendo esperanzas creo que sí que lo veremos como el centro de la historia de una posible secuela. Pues recordemos que faltaban por llegar amigos a la casa del lago. Escena de la poseída con el libro me flipó. Lo que le hace a la amiga con la cabellera no me convenció demasiado. Pero en general todo el comienzo y presentación nos pone en contexto y nos prepara muy bien para lo que se viene después. Saltamos a lo que será la trama central. Y en esta ocasión ya descubrimos que aquí optan por una historia diferente. Y está bien porque pueden haber muchas diferentes posesiones a causa del libro. Se nos presenta a una familia protagonista y en mi opinión esto es un acierto. Los lazos familiares hacen que lo que está por venir pues sea más crudo y más aún involucrando a niños. Y ahora sí, el libro. ¿Cómo es desatado? La forma de encontrar este libro me pareció muy curiosa. Me gustó la idea de ocultar el libro en un sitio bajo el bloque y la escenografía del sitio. Me gustó mucho. Pero por ponerle una pega hubiera cambiado la forma en la que el chaval acaba en el agujero. Y en vez de que él entre por curiosidad yo optaría por una caída accidental al socavón creado por el terremoto. Ahí ya sí que seguiría con la curiosidad y necesidad del niño y su familia. El libro en sí me decepcionó un poco. Esperaba la mítica forma de la cara que vimos en todas las versiones anteriores. Los dibujos de su interior tampoco me terminaron de convencer. Pero tengo una teoría. El despertar está chulo. Y aunque es bastante oportuno que el niño sea aficionado a la música y tenga un reproductor para vinilo, pues queda genial. Y aquí viene mi teoría. Lo que nos narran en los audios deja claro que hay tres volúmenes. Y esto pues ya lo vimos en la película de El Ejército de las Tinieblas. ¿Qué tal si este no es el que hemos visto en las películas anteriores como el remake de 2013 o la saga original de Sam Raimi? De esta forma, el remake de 2013 podría formar parte de una trilogía y nos faltaría una nueva película para ver el que falta. A no ser que sí que fuera el de Sam Raimi el libro que falta, ya que hemos visto tres formas de libros diferentes. Pues esto me encantaría. Me encantaría que tiraran por ahí. Aparte de mis teorías, lo que cuenta el fraile en la narración me encantó. Me hubiera flipado verlo más plasmado mientras se oía a modo de flashback. Pero bueno. Antes de entrar con la posesión, os diré que la familia y sus personajes me gustaron bastante. La trama de desolación y unión familiar queda muy bien y creo que ayuda a la posesión. Esta posesión es rápida. Tenemos un guiño al bosque violador con los tubos y los cables del ascensor, pero todo pasa muy rápido. Hay poca oposición al demonio, como digo que realmente tiene sentido por el momento tan débil que pasa la protagonista, la mujer poseída, y su familia. En la transición hasta completar la posesión, vemos muchos personajes interesantes que creo que son bastante desaprovechados. Pues más adelante en una sola escena se los ventilan a todos muy rápido. Hubiera molado ver algo como que la poseída recorre los apartamentos de esta planta y se toma su tiempo para lograr más adeptos que le ayuden a entrar en casa y llevar a cabo su plan de sacrificar a toda su familia. Eso sí, la forma de poseer a ambos hijos me gustó mucho y sus escenas son explícitas y angustiosas. Antes de ir con la trama final hago una pausa para comentar que menos mal que no vi los trailers que al parecer desvelaban los mejores momentos. Y si es que yo os digo que no veáis trailers por algo, vaya, si estáis viendo este vídeo supongo que ya habéis visto por lo menos la película. Bueno, siguiendo pues con la trama, llegamos al acto final y es aquí donde gastaron los litros y litros de sangre que tenemos en el ascensor por lo menos. Y bueno, es un pedazo de guiño al resplandor, la película de Stanley Kubrick. Y como no podía ser de otra forma, la protagonista hace uso de la sierra y la escopeta icónicas de toda la maldita saga. Me encantó la forma final del demonio, adoptando un aspecto horrendo y de pesadilla que me hizo recordar al videojuego de Evil Within o alguno por el estilo, a un Silent Hill o un Resident Evil, algún boss, final boss de esas características. Podría haber sido mejor, sí, podría haber sido mejor, pero no está nada mal. Esta escena sí que es sangrienta, es bastante tensa y muy bien filmada, dándonos pues todo lo que esperamos los fans de Evil Dead. Tras el desenlace, ya finalizando la película, tenemos una escena que conecta con la primera de la Casa del Bosque. Y está bien, pero yo hubiera optado porque, de alguna forma, la vecina Random, vale, totalmente Random porque es sorda, acabará llevándose a la cabaña el libro y así dejar algo más clara la posibilidad de una secuela. La película está bastante bien. Y es algo nuevo en la saga. No es un remake como la de 2013, no tiene comedia, o al menos no tanta como la trilogía original, y tampoco es tan gore como la de Fede Álvarez. Entonces, se queda a medio camino. Pero aún así, me ha gustado. Yo la veo como otra historia de posesiones, como he dicho al principio, con otro posible libro y en otro sitio. Si sois fans de la saga, la vais a disfrutar seguro. Y si no sois fans de la saga, no os preocupéis, os va a gustar. Si os gusta el cine de terror, os va a gustar. A mí, personalmente, me gustó más Posesión Infernal de Fede Álvarez, la película, el remake, de la original de 2013, o al menos os nos dijeron. Pero, de verdad, que por ahora, me gusta toda la saga. All you can do is run. I'm getting this out of you. You'd be a good mom someday, honeybara. Oh, yeah? Yeah, you know how to lie to kids. Mom? Mommy's with the maggots now. What will be, will be... Eany. Meany. Myany. You. Pues hasta aquí esto ha sido todo. Esa es mi opinión. La película me ha gustado bastante. Como vengo diciendo, quizás me gustó más la de 2013, creo que era, de Fede Álvarez. Ya hace mucho tiempo, diez años después, aparece otra película de la saga. Yo diría que es una saga que va siendo como una especie de continuidad, aunque no queda muy claro. Pero me da la sensación de que hay más libros, que hay tres libros diferentes, que son los tres que hemos visto en cada una de las sagas. Esa es la trilogía original, es la de Fede Álvarez y ahora en esta, la historia de Fede Álvarez y la trilogía original son similares, pero bueno, al final los personajes son distintos, pasan cosas distintas, aunque similares también. Es un remake, pero no, no me queda muy claro. A unas malas, yo diría que la de Fede Álvarez y esta sí que son secuelas. La trilogía original, no estoy tan seguro, pero me encantaría que sí y que poco a poco se fuera haciendo, pues, como una especie de universo de todo Evil Dead, como ya lo hay en los cómics. Así que, nada, poco más os puedo decir de esta película, que eso, que me ha gustado, me lo pasé bien con ella, tiene escenas muy chulas, tiene más potencial que el que al final muestra, pero es una película muy disfrutable para todo fan del terror y sobre todo para el fan de Evil Dead. Creo que quizá los fans de Evil Dead nos dejan un poquito con ganas de alguna cosita que otra, pero nada mal, nada mal, de verdad, muy buena película y os la recomiendo. Si este vídeo os gustó, ya sabéis, vuelvo a ser pesado, dejad vuestro like, comentarios abajo, diciéndome qué es lo que más os ha gustado, si os ha gustado la película, si no, cuál es vuestra parte favorita, creéis que forma parte de, pues, de un universo, de una trilogía, que es una secuela realmente, qué es lo que pensáis vosotros, qué es lo que os ha parecido esta película Evil Dead Reads. Pues, nada, friquicillos, aquí termino el vídeo y recordad, podéis seguirme en redes sociales como La Habitación Friqui de Tony en Instagram, y Tony el Friki en TikTok. Nos vemos en próximos vídeos de críticas, de películas o lo que sea. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!